Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí nuevamente de visita a Burlington. Ya saben que nos toca, aunque sea una vez a la semana, andar aquí expulcándoles todo lo que tienen. Ok, vamos a empezar. El otro día les enseñé esas, pero tienen mucha bolsita, mis amigas, mucho enredadero. Como pueden ver, ya tumbé como tres y no hay espacio para acomodarlas. Miren esta en verde de la marca Sting Maren. Está bellísima, me gusta. Esta, 28 dólares es lo que nos va a costar. Tiene compartimento aquí, la cadenita, la correa ancha y el monedero. Está muy bella. Esta es de la marca Rossetti. Ya ven, ya tumbamos algo más. También muy bonita la bolsa y estas son súper baratas. Cierra en la parte de arriba y es así. Esta sale a 20 dólares. Les dije que iba a estar bien baratísima. A ver, esta aquí es, ya la conocemos. Vamos a expulcarle para acá, para atrás. Miren esta colchonadita de la marca Nine West en 28 dólares. Esta cierra ahí con un botón y va a tener un cierre aquí al centro. Está bonita, ¿verdad? Tienen las cadenas plateadas con negro. Esta es de la marca Sting Maren. Es así. La correa así y sale a 28 dólares. Cierra en la parte de arriba y este compartimento del frente. Llegaron otras de la marca Sting Maren pero en color azul. Este es así. Sale a 28 dólares. Correa ancha y el monedero incluido. Creo que solamente es de un compartimento aquí dentro. Está bien. Nada más que este material es como tela, así que siento que a lo mejor se les va a ensuciar. Un poquito más rápido que los otros. Miren esta belleza. Nine West. 30 dólares es lo que nos están pidiendo por ella. Miren esa correa. Me encanta. Cierra el centro. Un compartimento a cada lado. Mis amigas, está bellísima por ese precio. Me encantó. Casi nunca las miro así de tamaño mediano con la correa esta. Usualmente tiene la correa angosta. Miren una Tommy Hilfiger. Esta sale 25 dólares. Es pequeñita, crossbody. Y aquí tienen una grande, que es un show en verde. Cierra en la parte de arriba y es de 35 dólares. Precio original de ella era de 128. Aquí está otra de la marca Nine West. Medianita. O más bien chiquita. Esta con su correa también ancha. Sale a 25 dólares y trae el monedero incluido. Qué bonita, ¿verdad? Con cierre en la parte de arriba. Me gustó. Pero parece que la correa tiene una manchita ahí. Que creo que eso es fácil y se le puede sacar. Bueno, yo creo, ¿no? Yo soy muy positiva en ciertas cosas. En otras soy bien negativa. Miren una menela por. Y creo que, vean. Era de 23 y la tienen por 16 dólares. Corre así y es ajustable. Qué bonita. La de la abejita también está bien bella. De la marca Deluxity. Esta sale de 11 a 8.19. Su correa es así. Y luego aquí arriba es así. Pero no es ajustable. He mirado varias señoras con las bolsitas estas de Lucky Brand en la tienda. Miren, esta es así. Sale a 25 dólares. Un compartimento ahí al frente. Y uno en la parte de arriba. Y el trasero. ¿Están viendo? También están muy bonitas. Me gustaron. Y se siente que están bien hechecitas. Estas también son veganas. 11 dólares por ellas. Están bonitas. Y esta otra. Que también se me hace bonita. Súper barata por 11 dólares. Correa angosta en las dos. El otro día les iba a enseñar unas carteritas así. Cuando la abrí, se le salió el botón. Así que al estar editando el video, le borré esa parte. 25 dólares por una Chami Hope Baker. Correa angosta. Está bien livianita. Pero está bonita. De la marca Aeropostal. 15 dólares por ella. Trae bastante espacio. Como pueden ver, muchos cierres. Y compartimentos. Su correo es así. Y esta sale a 15 dolaritos. Miren, aquí está otra de la marca Lucky Brand. Igual, su correa es ancha. Sale a 23 dólares. Y esta tiene espacio para sus tarjetas aquí en la parte trasera. Y cierre. Miren, aquí tienen la Nine West otra vez. Pero con correa negra. Esta me gusta más. 25 dólares por ella. ¿Verdad que sí está bien bonita? Y si no les gusta así. Que creo que a mí me gusta más así. Esta, esta otra. Se ven bien juveniles. Miren eso. ¿Cuál les gustó más? A mí esta. 20 dólares por ella, mis amigas. Esa es una oferta. No, no, no. La tienen así. En todo negro. Cierra en la parte de arriba. Con su correa en verde. Igual, bien hermosa. 25 dólares por esta. Estas son las cartelitas que me dijeron que por qué no les enseñé. Son de doble cierre. Y esta, bien barata, a 8 dólares. Que es así. Y luego las tienen así también, miren. El interior en rojo. Abre de aquí. Y luego todavía tiene el cierre este. Esta parece que le hace falta la correa para hacerse crossbody. Si la trajera estuviera perfecto. De un cierre solamente. En 6 dólares. 7 dólares por esta. Con un compartimento aquí. Y así. Está bonita también, pequeñita. En la sección de zapatos ya la caminé. Y al parecer no hay mucha diferencia. Como que se ha vendido mucho. O como que no han traído. Estamos empezando la semana. Las cargas apenas van llegando. Miren, de la marca GKNY. Por 30 dólares. Estos en tamaño 9. Se sienten muy flexibles. Como que si van a estar cómodos. Otros GKNY. Pero estos son en tamaño 10. Y salen. Estos creo que ya han estado aquí por bastante tiempo. 28 dólares por ellas. Completamente flat. Unos 10. Blancos. En tamaño 9 por 28 dólares. Me gusta cuando son guías más que los GBG. De la marca Calvin. En tamaño 9 por 20 dólares estos. Pero creo que estos son de hombre. Sí, son de hombre. Se colaron. Otros que están un poquito diferentes. Estos son en 9 y medio. Tienen plateado y blanco. 28 dólares por ellos. Y está llegando mucho así el GKNY con cinta. Que son en tamaño 10. 40 dólares por estos. Son así. Diferentes. A ver, estos. Se me hicieron bonitos. Son de la marca Annie Comfort. Vean dónde vinimos a encontrar Annie Comfort. 15 dólares por estos. Y aquí los tienen en tamaño 10 también. Otros 15 dólares. En color doradito. Les digo que estos, mis amigas, es como andar caminando las nubes. Nine West. En tamaño 8. Estos salen a 25 dólares. Y son así. En color negro. Y luego aquí tienen estos en plateadito. De la marca Madden Girl. Estos salen a 18 dólares. ¿Les gustan? Están muy femeninos. Muy curiositos. Mis amigas ya casi no tienen chanclitas. Estas, miren, creo que ya es lo último de la temporada. Estas ya las miramos el otro día, ¿verdad? De 15 dólares de Rock Candy, creo. Pantuflitas de Thalias Odi. Estas están curiositas. 9 dólares por ellas. En tamaño 5 al 6. Y luego aquí tienen estas en 9.5 al 10 y medio. 13 dólares por las Juicy. Estas están un poquito pesaditas. En 8 y medio, 10 en blanco. Miren eso, de 13 a 7.19. Como que está un poquito manchada, pero eso se le quita. De la marca GBG. Estas que son súper cómodas. En 11 dólares. Estas bebé con brillos también están muy bonitas. Estas salen a 5 dólares. Súper, pero súper baratas. Ok. Vamos a darle una revisadita a la sección de niñito. Y luego a ver para dónde ganamos en la tienda, ¿ok? Esta preciosura de la marca Calvin Jeans. Es un suetercito largo. Y vean, viene con el calzoncito. ¿Son nada más dos piezas? Sí, dice que son dos piezas por 10 dólares. Está curiosito, ¿verdad? Este es en tamaño 12. Y este pumita en 12 dólares. Igual, mismo tamaño. Este es de la marca Tati. Mismo tamaño, 8 dólares. Trae el chorecito y la camiseta. Creo que es de niño. Casi, casi, sí. Es de niñito. Y el champion también. En 13 dólares. Este es así. Y luego lo tienen en este otro color. Los dos están muy bonitos. Uno de Hello Kitty. Les digo que ya está llegando la ropita de frío. 10 dólares por este. En la sección de niñito, miren, de 12 meses. Esta hermosura de Toy Story. 17 dólares por él. Trae la chamarrita, la camisa y el pantaloncito. ¡Qué bonito! Y uno de Winnie the Pooh. Pero este trae muchísimas piezas. 20 dólares por él. Trae el calcetín, el suetercito. Ah, es una chamarrita, miren. El pañalero y el pantalón. Ah, también trae la bolsita para darlo de regalito. ¡Uy, tiene orejitas! ¡Qué bello! Me encantó ese. La gorrita, el baberito y el pañalero en 10 dólares. La marca Nike en 8 dólares. Este que es de 6 meses. Un set de Adidas en 20 dólares. Este es así, solamente dos piezas con el pantaloncito y la chamarrita. Nike en 13 dólares. Otro en 20 dólares. Y miren esta hermosura. Little Lad es la marca y sale a 12 dólares. Su camisa y su pantalón. Miren, las trato de enseñar de niño y de niña separado, pero tienen todo revuelto aquí. Aquí tienen otra belleza de 10 dólares. 12 meses también. Y miren la hermosura de Tommy Hilfiger. 15 dólares por este. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Me encantó. Ando en la sección de pañaleras y miren, tienen estas tres que están divinas. Las tres son de la marca Yes. Creo que son como de 50 dólares. Ah no, esta es de 60. Las bolsas son las que eran de 50. Esta sí trae sus colgaderas para la carriola. Y esta también en 60 dólares, color gris. Y miren esa. Para la que me pidió que les enseñara estas, aquí la tienen también pañalera. De 30 dólares. Compartimento arriba y este de aquí. Y tienen esta otra. Que está diferente. En 60 dólares. El color me gustó más de esta, creo. Miren una Anne Klein. Está bonita. En color rosa. Es así. Miren qué bonita está de la parte trasera. También trae las correas para la carriola. Sale a 60 dólares. Y trae el diaper pad. Para acostarlos cuando los va a cambiar uno de pañalito. Y luego aquí la tienen en negro también por 60 dólares. La misma marca de Anne Klein. Igual trae el pad para cambiarlos de pañal. Miren esta. Es de la marca Petsy Johnson. La dejaron ahí toda abierta. Tiene este compartimento. Es floreada de la parte de adentro. Trae también el pad para cambiarlos de pañal. Y creo que como un pouch grande. Qué bonita. Igual trae las amarraderas para la carriola. Qué bien. Está muy bien. Esta. Miren está rebajada a 41.79. ¿Cómo la ven? Miren mis amigas. Las toallas de playa ya van para afuera. Aquí tienen la Petsy Johnson. Ya descontada de 13 a 9.9. La tienen en este color. Así. A ver si estas también las descontaron. Sí. Esta es de la marca Náutica de Niñito a 5.59. Otra de 5.59. Todas estas con la capuchita. Qué bonita. Otra Náutica rayada en 5.59. Se acabó el verano. Y ni cuenta me di. En el Lepore en 8.39. Nos están empujando rápido las cosas de invierno. Les digo que por eso se nos pasa el año volando. A ver una Juicy en 9.9 también. Ya me alegré. Vean. Les acabo de enseñar las toallas de verano que ya van para afuera. Y ya llegó lo de otoño. Esta sale a 9 dólares. Miren. Tiene calabacitas. Otra. Esta dice que es de 50 pulgadas por 70. A 10 dólares. Esta creo que tiene perritos por el mismo precio. Miren esta. Los colores como que están más bonitos. ¿No? Me gustó más esta creo. Está bien bella. Pero no le veo el precio por ninguna parte. De Nene Lepore. 60 pulgadas por 70. 20 dólares por ella. Esta se siente que está bien pero bien pesada. 13 por esta. Y esta también está bonita en 13 dólares. A ver la última. Que es así. Es igual que la otra que no tenía precio. 13 dólares es lo que cuestan. ¡Ay! ¡Qué bello! Miren aquí arribita tienen las almohaditas Halloweenas. Esta sale a 20 dólares. Es una calabaza ¿verdad? Con telarañas. 20 dólares también. El fantasmilla también. Está curiosito. Este es un murciélago. Y sale a 26 dólares. Está muy carito. Como que no. Ni celebró Halloween. Ni celebro Halloween. ¡Gracias! Oficialmente la tienda ya huele a otoño Llegaron las velitas Bien rico que huele mis amigas Otra Esta sale a 13 dólares Está grandísima Qué bonitos colores ¿verdad? Esta huele riquísimo Huele como a manzana con canela Y a ver esta Dice que es de calabaza Esta huele dulce Un poquito muy dulce para mis gustos Pero así son estos olores de esta temporada A ver otra Ok esta está mejor Si huele como a calabaza Y a canela Pero no está tan fuerte como la otra Miren esta tiene su calabacita ahí Qué bonita Red berries Dice que esta es de soya A lo mejor está mejor He escuchado que las cosas de soya Como que no hacen tanto daño Pero casi no huele Huele como a Acidito como Cranberry Algo así Ah pues si ahí dice que son de berries En otra De wax de soya Está bien Creo que me quiero llevar unas cuantas Pero la experta En todo Esto Es Naomi Así que la voy a traer mejor a ella Vamos a mirar un poco de ropita Y creo que Nos vamos ¿Ok? Vamos a empezar aquí en los bracitos Que les digo que me encantan Miren esta Con sus diamantitos ahí Sale a 15 dólares Este es en tamaño pequeño Esta ya la conocemos Mismo precio Negra negra Esta es nueva En navy blue Esta sale al bajo precio De 13 dólares Para las que les gusta Que se les vea la marca Parece que esta la tienen En diferentes tamaños Menos en extra grande Ah no Si la tienen Esta también está bonita Tiene diferentes colores Y sale a 15 dólares La tienen también en blanco Por 13 Y algo aquí Con letras doradas Esta sale a 13 también Otra aquí Con letras también doradas En 15 dólares Color verde 13 dólares La bebé esta Moradita Está bonita 11 dólares Por ella Miren Viene a la sección De hombres Rapidito Como casi no había Blusitas nuevas 17 dólares Por esta Es en tamaño mediano Esta creo que Ya la miramos La vez pasada Que anduvimos aquí De True Religion En amarillo Esta sale a 15 dólares Y esta la verdad Dice México Juego del mundo Nada más que Yo no sé nada De deportes Mis amigas 10 dólares Por esta Yo era la niña Que en educación física Mis amigas En la escuela Nadie quería escoger Para tener en su equipo Así de mala Soy para el deporte Pero no se los tomaba mal Porque yo sabía Que la verdad No servía para nada Miren esta chiquilla Un guay De 15 dólares A 7.79 En tamaño Extra Grande Dice Pero se me figura Como una doble X Está grandísima 20 dólares Por la Ralph Lauren Si eso está Súper Pero súper grande Aquí tienen Otra igual Un rompevientos De la marca Aeropostal Es así Este sale Al bajo precio De 20 dólares Otra Ralph Lauren Igual Siento que es Un tamaño Muy grande Dice extra grande Pero no 20 dólares De la marca Chaomy Hope Tager 20 dólares Por esta Creo que hay Bastantes De esas Las tienen En diferentes tamaños Y aquí tienen Este en tamaño Pequeño De la marca Michael Kors Esta sale A 30 dólares Para la oficina No se mira Casi la MK ¿Verdad? Tipo polo 25 dólares Por esta En color rojo Aquí tienen Michael Kors Así De solo 17 dólares Parece que esto Es repetición Esta es de 17 también En perfumitos Este es de la marca Jimmy Choo Creo que es de hombre Y sale a 30 dólares Este no lo había mirado Por aquí Me llamó la atención Hollister Festival Night En 12 dólares 30 mililitros Ice Up Estos son 100 mililitros Y salen a 10 dólares Aquí es El de la arañita Ah no es de Spiderman ¿Verdad? Nada más que la caja Está bien Apachurrada 10 dólares Por ese Y este ¿Cuál es? Ok El de Thank You Next De Ariana Por 28 dólares Y esos son 30 mililitros Halston En 20 dólares Por 236 mililitros Mis amigas Casi nos dan Toda la compañía De perfumes Es muchísimo CKV En 20 dólares El de Can Can De Paris Hilton En el bajo precio De 13 dólares Perry Alice En 15.39 Por dos Pretzers Y miren En el lacasse Del cocodrilito Este es un cocodrilón 40 dólares Y los mililitros No se los encuentro Por ninguna parte De Forever 21 20 dólares Y viene Este que es Vanilla Sunrise Shimmering Passion Fruit Mandarin Muse Y Pink Aura Otro paquetito Aeropostal En 13 dólares Y este es otro De esta marca Me encanta Cuando empiezan A llegar Los paquetes Dos piezas En 20 dólares La igualza De esta marca Y остá which Alpeçar Elilla Un riblet Muy bien Y Final Surfer Porque Se dio Gracias por ver el video.